¡Sus de llanario, padecerada! ¡Qué rogues, yo voy a contarle! ¡Que realmente, que hago pues que no! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Qué rogues, yo voy a contarle! ¡Que realmente, que hago pues que no! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Qué rogues, yo voy a contarle! ¡Qué rogues, yo voy a contarle! ¡Qué rogues, yo voy a contarle! ¡Que realmente, que hago pues que no! ¡Sus de llanario, padecerada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!